¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un lindo día sábado junto a sus familias. Soy la tía Natalia y hoy les traigo una nueva historia. La historia de hoy se llama ¿Cuál es su emoción? Niños, ¿saben ustedes qué son las emociones? Bueno, la tía Ángela nos va a contar más detalles acerca de las emociones. ¡Vamos con ella! ¡Hola niños! Agradecemos a la tía Natalia por el pase. Hoy estamos aprendiendo y hablando acerca de las emociones, de estos sentimientos que a veces sentimos en el corazón. Cuando estamos alegres mostramos una sonrisa, cuando estamos tristes de pronto lloramos un poco. Y es importante cuidar de ellas, tratar nuestras emociones. Allí con los adultos, con los papitos, con quien nos cuida también debemos expresar nuestras emociones. De estar alegres, tristes, de sentir miedo. Que tengamos mucho cuidado al respecto y que podamos también en Jesús controlar nuestras emociones. Bueno niños, había un hombre llamado Jairo que tenía su corazón muy preocupado y estaba muy triste. Él había llorado muchas veces. ¿Saben por qué? Porque su hijita estaba muy enferma. Había visitado muchos médicos, había tomado muchos remedios, pero nada le ayudaba. Ella seguía enferma, estaba en cama, sin poder levantarse. Él estaba muy angustiado de no encontrar una forma de ayudar a su hija. Hasta que pensó un día, voy a pedir ayuda a Jesús. Él tenía la certeza de que Jesús era el único que podía ayudar en esta situación. Así que fue a buscarlo en medio de las multitudes de personas que lo rodeaban. Hasta que lo encontró. Se postró a los pies de Jesús y le pidió, le imploró que por favor sanara a su hija. Le dijo, señor, mi hijita es pequeña, tiene tan solo 12 años y está muy enferma. Por favor, ayúdame. Jesús lo miró con sus ojos de amor y le dijo que le iba a ayudar. Pero en el momento en que estaban ahí caminando, tratando de avanzar entre medio de las personas, le llegó la noticia a Jairo de que su hijita lamentablemente había fallecido. Él se puso tan triste con esta noticia, pero Jesús, que sabía que no había imposibles para Dios, le dijo, no te preocupes, que podemos ayudarla. Así que cuando llegaron a la casa de Jairo, había mucha gente llorando por la muerte de la hija de él. Estaban muy tristes, había muchas personas llorando. Así que Jesús se acercó a la cama donde tenía entendida la niña y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. En ese preciso momento la niña se levantó y todas las personas que estaban alrededor se pusieron muy felices porque la niña había resucitado. Niños, muchas veces pasamos por diferentes sentimientos. Sentimientos de tristeza, de angustia, de preocupación. Incluso a veces lloramos, pero ¿saben? Dios se preocupa de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Así que podemos acercarnos a él cada vez que necesitemos de su ayuda. Cada vez que sintamos que tenemos un problema que es más grande de lo que nosotros podemos sobrellevar. Así que, ¿te parece que la próxima vez que estés con algún problema le pidas ayuda a Dios? Niños, los invito ahora, querido Padre Celestial, te queremos dar las gracias por este nuevo día sábado porque pudimos aprender por medio de la historia de Jairo que tú te preocupas de cada uno de tus hijos y de los sentimientos que tenemos, Señor. Te pedimos que cuides a cada uno de nosotros y que cuando tengamos algún problema, alguna preocupación, podamos acercarnos a ti y que tú puedas resolver la situación en la que nos encontremos. Quédate con nosotros, con las familias, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Chao, niños! ¡Nos vemos el próximo sábado! C tail Rocky ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!